Además de los cambios edilicios, a partir de ahora y por orden de la dirección, el hospital entregará los turnos en el horario de 8 a 20, pero con la diferencia de que ya no habrá días específicos para pediatría, por ejemplo, que es uno de los servicios que más turnos da, o ginecología, sino que todos los días habrá turnos disponibles, esto porque se van a cargar las agendas diarias. Gracias. Con esto el objetivo es terminar con los coleros que venían y que se llevaban 8 turnos, depende de la especialidad. Al menos ese es el objetivo que se han trazado desde la dirección del nosocomio. Principalmente es que los usuarios del sistema de salud no tengan que trabajar y hacer largas colas en horarias tempranas del día, y puedan obtener sus turnos de lunes a viernes de 8 a 20 horas, en horarios que a ellos les quede cómodo, principalmente a aquellas personas que trabajan cuando terminan su jornada laboral, puedan acercarse al hospital y puedan tener el turno, como bien les decía, muchas veces sin utilizar también lo que denominamos la figura del colero, que sabemos muy bien que está fuertemente instalada en la ciudad. ¿Qué tuvo que generarse para que se dé este cambio? ¿Hay más disponibilidad de profesionales? ¿Por qué se esperó tanto? En realidad el hospital venía trabajando hace muchos años bajo esta modalidad, y principalmente mi gestión comenzó hace 7 meses, lo venimos charlando con los profesionales, llegaron consenso de cuál es la importancia de poder tener las agendas a 3 meses, los servicios estaban muy acostumbrados a construir sus agendas en forma semanal, a veces quincenal, entonces les explicamos que necesitábamos tener las agendas a 3 meses, ellos plantearon en muchas oportunidades qué iba a suceder, si el profesional se enfermaba, si tenía que salir por un congreso, o no podía acudir al hospital, y nosotros dijimos que tomamos la responsabilidad de poder reprogramar esos turnos y trabajar sobre esos turnos que se tendrían que reprogramar para que de alguna manera las personas no acudan al hospital y no puedan ser atendidas. Básicamente esto, llegar a un consenso con los profesionales, con los servicios, explicarles cuál era la importancia de contar con las agendas a largo plazo, y la verdad que todo el mundo lo entendió, llevó su tiempo la construcción, por supuesto, hace 7 meses que empezamos a hablarlo y hoy recién podemos ponerlo en marcha, pero bueno, de eso se trata, de que todos podamos entender cuál es la necesidad que tiene el hospital primero y cuál es la necesidad de la población.